¿Te presentas a la oposición de Policía Nacional? Lo que te voy a contar ahora te interesa. ¿Quieres conocer el método con el que están mejorando sus marcas? ¿Con el que están ahorrando tiempo? ¿Con el que van a ir seguros al día de las pruebas físicas los usuarios de la plataforma E-Físicas de la Policía Nacional? Te lo voy a contar con detalle en una masterclass gratuita y en directo en la que vas a descubrir qué ejercicios y metodologías son los mejores para potenciar tu nivel. Estoy seguro que algunos de ellos no los conoces y cuáles te van a servir de poco o nada. ¿Cómo debes organizar tu planificación anual y tu planificación semanal? Además vas a poder preguntarme lo que quieras sobre tu preparación ya que es una masterclass en directo. Para apuntarte solo tienes que hacer clic aquí arriba o bien en el primer comentario o en la descripción del vídeo. Y si te estás preguntando quién es este tipo que me está contando esta movida bien, me presento. Me llamo Antonio Ruiz. He sido y soy entrenador de opositores durante muchos años. Soy titulado universitario en educación física. Soy el director de la plataforma de preparación de pruebas físicas E-Físicas y el creador del canal de YouTube número uno en español de esta temática. Pero sobre todo debes de saber que fui opositor ya que soy bombero y he pasado por lo que tú estás viviendo ahora. La falta de tiempo, la incertidumbre, la incomprensión de algunas personas cercanas a ti, pero también la ilusión y el sentimiento de lucha por elaborarte un futuro mejor. Estoy seguro que si acudes a la masterclass va a haber un antes y un después en tu preparación. Vas a saber por qué entrenar más no es lo mejor. Vas a saber cuándo debes de parar y cuándo debes de pisar en el acelerador. Vas a saber cómo llegar en el mejor momento de forma posible el día de las pruebas. Todo ello te va a dar una gran seguridad el día que acudas a Ávila o donde te toque. Apúntate a la masterclass gratuita haciendo clic aquí.